bueno cómo están volvimos vamos a explicar raíz cúbica potencia al cubo pero de forma fácil cómo hacemos para calcular una raíz cúbica bueno primero que tenemos que ver es la potencia como era la potencia si yo tengo por ejemplo 2 al cubo sí que estoy haciendo esto se llama base y esto se llama exponente entonces tengo que multiplicar tantas veces la base como diga el exponente es decir acá tendría que hacer 2 por 2 por 2 porque porque está elevado al cubo el exponente es 3 entonces multiplico tres veces la base y 2 por 2 es 4 y por 2 es 8 o sea que 2 al cubo es igual a 8 entonces partiendo de eso 2 al cubo igual a 8 y si yo tengo 3 al cubo bueno tengo que multiplicar tres veces 3 3 veces 3 3 por 3 9 por 3 27 y si tengo 4 al cubo tengo que multiplicar 3 veces 4 4 por 4 16 por 4 64 y así sigo si yo tengo 5 al cubo si yo tengo 6 al cubo yo tengo 7 al cubo por ejemplo puedo seguir no vamos a hacer 5 por 5 25 por 5 125 bien 6 por 6 36 por 6 216 y 7 por 7 49 por 7 343 bien ahí tengo 2 al cubo esto es potencia y potencia y potencia cubo justamente multiplico tres veces la base para obtener cada uno de los resultados y ahora bueno pero que es la raíz la raíz si yo tengo la raíz cúbica de un número cualquiera por ejemplo 8 me va a dar por resultado una raíz sabiendo que esto es el índice este es el radical del símbolo y este es el radicando esto me va a dar una raíz y que es la raíz un número cualquiera que si yo lo elevo al índice en este caso 3 me da lo que está adentro 8 un número cualquiera que si yo lo elevo a 3 al cubo me da 8 un número cualquiera que si yo lo elevo al cubo me da 8 es 2 otro número que eleve al cubo y me da 8 no existe entonces esto es igual a 2 que quiere decir esto que la raíz cúbica de 8 es igual a 2 y porque porque 2 elevado al cubo que es el índice de la raíz es igual a 8 entonces cualquier raíz yo la puedo calcular de esa forma diciendo necesito un número que si yo lo elevo al índice de la raíz me da el radicando que es lo que está dentro del radical de la misma forma si yo quiero calcular la raíz cúbica de 27 que será y 3 al cubo es 27 entonces 3 es un número que si yo lo elevo al índice de esta raíz al cubo es igual a 27 por lo tanto la raíz cúbica de 27 es igual a 3 si yo quiero calcular vamos a hacer otro 216 raíz cúbica hay un número esto va a ser igual a un número que si elevándolo al cubo me de lo que está dentro que es el radicando y ese número es 6 porque 6 al cubo es igual a 216 entonces la raíz cúbica de 216 es igual a 6 bueno hasta acá estamos facilísimo potencia cúbica raíz cúbica y qué pasa vamos a ver otro caso vamos a aprender a estimar en realidad qué pasa si me dicen yo quiero la raíz cúbica de 148,877 a qué es igual no tengo la menor idea que es igual porque porque no sé un número que multiplicado por sí mismo tres veces me de 148 tengo que hacerlo con la calculadora lo único que puedo saber y esto sí es interesante que como yo tengo que calcular la raíz cúbica de 148 con algo bueno pero es 148 yo sé que la raíz cúbica de 125 es 5 la de 216 es 6 porque lo hicimos acá entonces la de 148 que está entre 125 y 216 tiene que caer por acá tiene que estar entre 5 y 6 es lo único que sé pero voy a la calculadora y pongo 148 y lo voy a ir a hacer 148.877 dividido dividido no raíz cúbica bien 5,3 y fíjense 5,3 es un número que si yo lo elevo al cubo me da este valor y está entre 5 y 6 porque porque 148 y si 125 es menor que 148 y 216 es mayor este también mayor pero está entre todos 5,3 está bien que me dé raíz cúbica de 148.877 5,3 5,5 con la calculadora me da 5,3 entonces otra cosa que tenemos que aprender a usar es la calculadora en la calculadora ponemos 148.877 raíz cúbica que si no está está el simbolito y le pongo el número 3 para saber que es cúbica y me da directamente este valor lo puedo comprobar esto claro que lo puedo comprobar yo puedo hacer a ver dijimos que esto es 5,3 elevado al cubo es igual a 148.877 entonces si yo multiplico 5.3 por 5.3 y al resultado lo vuelvo a multiplicar por 5.3 lo que me va a dar es esto y si no me da eso es porque hay algún otro problema pero hasta acá potencia cúbica raíz cúbica fácil